Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Elegir Ciudad Saludable Bienvenidos, muy buenos días, damos comienzo a Medellín Ciudad Saludable en este lunes 22 de abril de 2013, hoy es el día de la tierra y es además en el Valle de la Burrá el día sin carro, que es obligatorio en Medellín y en otras localidades de la región, aplica para todos los municipios del Valle de la Burrá, pero en todos no hay sanción económica, la convocatoria hoy es a concientizarse, a hacer apropiación de los medios que mejoran el ambiente Y es la invitación para que nos acompañen en esta jornada que ha sido sumamente exitoso, ve uno en las calles, algunos despistados que infortunadamente se ganan el parte, pero muchos medellinenses, muchos antioqueños comprometidos con este día sin carro, que será hasta las 6 de la tarde Esta semana, en Medellín Ciudad Saludable vamos a cambiar el estilo tradicional de consultorio porque abrimos un espacio de 5 días para el debate, pero más que para el debate, para el análisis, queremos hacer unos análisis correspondientes a unas situaciones que se están presentando en el panorama nacional, que son bien importantes, el tema de la reforma a la salud, la reforma pensional, la EPS mixta que a propósito será presentada el próximo 29 de abril Y comenzará a operar oficialmente a partir del primero de mayo, miércoles de la entrante semana, ya les hablaremos y les contaremos un poco más de ello El miércoles, mañana vamos a hablar de la reforma pensional y hoy nos vamos a concentrar en un tema que está generando muchas inquietudes, muchas preguntas Y es el tema de la reforma a la salud, resulta que hace poco, tal vez el 18 de marzo, 19 de marzo, el gobierno nacional, el presidente Juan Manuel Santos, el cual Congreso erradicó un proyecto de acuerdo para cambiar o redefinir mejor el sistema general de seguridad social en salud Y eso tiene por supuesto un gran impacto en la salud de los colombianos En qué consiste esa reforma, qué es lo que pretende el gobierno nacional, tal vez cuáles son las ventajas, las desventajas, qué tanto va a cambiar, es complementaria lo que se tiene, va radicalmente a tumbar todo el esquema, todo el sistema, la metodología de trabajo Eso es lo que vamos a abordar hoy aquí en Medellín Ciudad Saludable Y para eso, para hacer ese análisis, para contar este tema, pues tenemos dos invitados muy especiales que conocen bastante del asunto Uno es el doctor Jorge Julián Osorio Gómez, él es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del CESES, además, nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Doctor Osorio, bienvenido, muy buenos días Muchas gracias, muy buenos días Usted ya pasó por Medellín Ciudad Saludable y regresa hoy a ilustrarnos en este tema Muchas gracias También pasó por aquí, por esta tribuna de la salud pública, por decirlo así, el doctor Jairo Humberto Restrepo Sea Eres profesor titular de la Universidad de Antioquia y además es el coordinador del Grupo de Economía de Salud de esa universidad, la Universidad de Antioquia Doctor Restrepo, bienvenido, muy buenos días Felipe, buenos días, igualmente para los televidentes y el doctor Osorio Estoy aquí dispuesto al debate y a ilustrar qué es lo que pasa con la salud No se abre el consultorio, pero sí la posibilidad, como siempre, de hacer preguntas, de hacer reflexiones Sabemos que ustedes con este tema tienen muchas inquietudes, seguramente se estarán preguntando qué es lo que va a pasar Cuál es el futuro de las EPS, entonces quién los va a atender Si cambia el régimen contributivo al subsidiado, siguen de igual manera, si crean nuevos ¿Qué va a pasar con el tema? Esas inquietudes que ustedes tienen, producto de tanta información, de las noticias que venimos escuchando durante los últimos días Es bienvenida hoy y los doctores Osorio y Restrepo están disponibles para atenderlas 441-2100, siempre línea telefónica abierta para esas consultas Pero también la posibilidad de participar en redes sociales Arroba Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook También quiero recomendarles que se vayan y le cuenten a los amigos y a los familiares Que esta señal está además en vivo, en directo, en www.telemedellin.tv Algún familiar, algún pariente, algún amigo que tal vez se inquieta con este tema, que quiere saber un poco más Simplemente nos visitas, es el portal de Telemedellín y nos pueden ver en el mundo entero www.telemedellin.tv Por ahí también pueden seguir esta señal Doctores Osorio y Restrepo, yo creo que es muy importante para empezar a entender el tema de la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia Hablar de antecedentes históricos Antes de 1993, exactamente de diciembre del 93, teníamos el Sistema Nacional de Salud Un sistema que era centralista, vertical, asistencialista Luego en diciembre del 93 nos llega la ley 100 y con ella la reforma y montamos un Sistema General de Seguridad Social en Salud Pues un poco más participativo, con un trasfondo interesante que era subsidiar a los más necesitados Hablemos un poco de ese contexto y de esos antecedentes para entender de dónde viene este tema de la reforma a la salud ¿Quién quiere empezar? Bueno Doctor Osorio Yo creo que es bien importante analizar la parte histórica Lo primero que el avance del gobierno fue organizar un sistema Y ese sistema fue una ley que era la ley 56 del 78, se creó el Sistema Nacional de Salud No el Sistema General de Seguridad Social Y yo creo que eso es bien importante Porque posteriormente cuando vino una ley que era la ley 10 de enero 10 de 1990 Y le apuntaba a otra forma de organizar y fue el Sistema General de Seguridad Social Yo quiero decir claramente un aspecto es la reforma a la salud Y otro aspecto es la reforma a la seguridad social Y otra cosa es el foco de atención, si el foco está en el enfermo o en el sano Y yo creo que es bien importante, esta reforma apuntó hacia, la nueva reforma apuntó hacia el sano Entonces antecedentes históricos un sistema nacional de salud, luego un sistema general de seguridad social Que ha tenido unos cambios El cambio primero fue la ley 1122 y el segundo fue la ley 1438 Y ahora lo que se quiere es una complementación, lo veo yo así, más que una, bueno hay reformas pero es la articulación con lo que ya venía Yo no creo que haya un cambio absolutamente fundamental, el sistema general sigue, sigue algo que se llama el aseguramiento Y creo que más adelante vamos a hablar de otras opciones y dejo al doctor Restrepo Pero doctor Restrepo, escúcheme, yo quiero insistir un poco en ese acontecimiento histórico Cuando llega en diciembre del 93 el sistema general de seguridad social en salud Que modifica ese sistema nacional de salud ¿Es drástico ese cambio? ¿Ese no era complementario y tuvimos un nuevo escenario? Felipe, en ese momento realmente en Colombia había varios sistemas Identificamos al menos tres Y yo quiero invitar a los televidentes a que hagamos un ejercicio digamos de reconstrucción Y nos devolvamos dos o tres décadas para darnos cuenta de cómo eran las cosas para recordarlo Me parece muy bien En ese momento entonces eran como tres subsistemas muy visibles, muy claros Uno era el sistema de la seguridad social que estaba en cabeza por un lado del instituto de los seguros sociales Que cubría un 18% de la población, básicamente la población que trabajaba en el sector privado Con una cobertura muy limitada y concentrada en la gran ciudad Limitada en el sentido de que solo cubría al cotizante Y en el caso de la mujer, cónyuge, dependiente, solo la cubría en eventos de maternidad Y a los menores de un año De modo que como le digo yo a mis estudiantes Cuando alguien nacía en la clínica León 13 hace 20 años Era un hijo de un afiliado al seguro social Solo era cubierto por el seguro social para recibirlo con un pediatra y atenderlo el primer año Y hasta ahí A partir del primer año ya quedaba libre Vamos a pasar entonces ahora a los otros sistemas Y la mujer que dependía del hombre y estaba afiliada al seguro social Solo era atendida para los eventos de maternidad Es decir, la atendíamos durante toda la preparación al parto El parto y hasta luego la esperamos en el próximo parto Era una cobertura pues bastante limitada Teníamos un 5 o 6% de la población Que era cubierta a través de un sistema muy disperso de seguridad social Por parte del sector público Cada entidad pública tenía su propio sistema o caja Por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín que lo conserva El municipio de Medellín tenía igualmente su sistema médico El departamento, la gobernación tenía el consultorio médico departamental De manera que cada entidad pública respondía por la salud de sus trabajadores Teníamos un segundo gran sistema Que llamábamos abierto de asistencia pública Que corresponde al Sistema Nacional de Salud Y ese era el Ministerio de Salud Con la red pública de hospitales Pasando por los servicios seccionales de salud De manera que estamos hablando de los hospitales Y los centros de salud de Metro Salud De los hospitales locales Donde en su interior encontrábamos Su adscripción al Ministerio de Salud Eran pues parte de un sistema Ejecutores de una política de salud pública Y de atención en salud Muy masivo ese sistema, ¿no? Sí, y estaba abierto al que fuera Con una serie de limitaciones Y es que allí predominaba la asistencia pública Incluso la caridad, valga decirlo Muchos de los hospitales Que en ese momento hacían parte de ese sistema De asistencia pública Realmente fueron de origen privado Mencionemos el Hospital San Vicente de Paul El Hospital Pablo Tobón Uribe Y muchos de los hospitales de Antioquia Nacieron de esfuerzos de las comunidades Por tener unos sitios para atender a los enfermos Y de allí toda la historia que conocemos De las fundaciones para dar financiación A los hospitales A la larga esos hospitales se volvieron públicos Pero muy necesitados Porque escasamente tenían el talento humano Difícilmente tenían los insumos Para prestar servicios De manera que íbamos a Metro Salud Íbamos al hospital local Íbamos al viejo policlínica Y nos atendían con lo que hubieran Pero había que salir muchas veces A comprar con recursos del bolsillo El suero, la gasa, etcétera Y teníamos un tercer, digamos Sistema combinado Entre la atención médica privada Y la medicina prepagada Lo que buscó la ley 100 En esa euforia que teníamos Con la constitución de 1991 Fue integrar todos estos sistemas En uno solo Que lo llamaríamos El sistema de la seguridad social Volcándonos sobre la lógica Precisamente de la seguridad social De brindar una cobertura Digamos de riesgos para la población Escúcheme doctor Restrepo unos segundos Este desarrollo histórico Está bastante interesante Y es muy importante Prestarle atención Para entender el panorama Y el contexto general Pero lo interrumpo Porque está Patricia Castaño En el barrio Malibú En la línea Patricia buenos días Muy buenos días Bienvenida a Medellín Ciudad Salud Muchas gracias Y te felicito por el programa Muy instructivo Gracias Te comento algo Que me está pasando actualmente O voy a pasar Como a hacer una declaración acá Lo primero es No entiendo Por qué los estamentos De control del Estado No están pendientes En defender Lógicamente Los intereses De los consumidores En este caso Las personas Que utilizamos El sistema De salud convencional Me pasa Porque Tengo dos Dos problemas De salud De mi familia Los dos Para que los pudiese Atender Comeba Que es mi prestadora De servicios Se tuvieron que tutelar Y en los dos Llegó un momento Donde pusieron Un problema Ejemplo El médico Que se hacía La parte De operación No podía Sino hasta Determinada fecha Y Comeba Utilizó eso En su favor Para decir Que había pasado Mucho tiempo Y que tenía Que devolver La orden Del juez Para poderla Llevar A un departamento Jurídico Y que me dan La respuesta Casi en esta misma Semana Que se supone Que me operan A mí ¿Cierto? Y me preocupa Mucho Porque la operación Mía No es Una operación De corazón Ni Ni algo De última O sea Que me vaya A morir Por esto ¿Cierto? Entonces Esto puede ser Lo que me pasó En el problema Anterior De mi otra Familia Que finalmente Me tocó Volver A hacer otra Tutela En fin Entonces ¿Qué me preocupa A mí? Que uno Como usuario No tiene Esa participación Del Estado Preocupante Y auditando Realmente Estos problemas Que a uno Le pasa Como consumidor Y segundo Que ahorita Entra un sistema De salud nuevo Como lo que Nos ha pasado A todos Mientras Se la acople Mientras Todo Por definir Hay Patraciadas Que pena Tan coloquial Pero hay patraciadas Dentro de ese mismo Sistema Entonces Uno Lógicamente Es un poco Incrédulo Ante los cambios Porque pues Hombre Si Si las cosas Están claras ¿Por qué no Haber actuado Tiempo? Y lo otro Es que yo tengo Un esposo médico Del cual También Se ha visto Perjudicado Con el nuevo Sistema De salud Porque Lo ponen A trabajar 12 horas Y finalmente Le están pagando Lo que es El sueldo De un empleado Que no ha tenido Los estudios Que él ha tenido Entonces Es demasiado Es demasiado Triste Todo esto Ver como La salud Nos tratan A todos Los colombianos Como si fuésemos No sé De colombianos De segunda Muchísimas gracias Gracias Patricia A ti por esos Comentarios Y pues Has dejado Planteadas Unas cosas Bien interesantes Con ahora Con el proyecto De ley Para reformar El sistema Que va a pasar Con el tema De la atención Y como va a ser El control La vigilancia Yo creo que es un asunto Que tendremos que tocar Ahorita En un rato No sé si los doctores Osorio y Restrepo Tengan algún comentario A propósito De lo que dice Patricia Yo tengo un comentario Y dándole mucho La razón A lo que está planteando Pero quiero Como Presidente de Escofame De la Asociación Colombiana Facultades de Medicina El problema No es tanto De los médicos Que a veces Hemos tenido Que cargar Una problemática Que es De estructura De desarrollo Del sistema General De seguridad Social Yo creo Que el sector salud Los médicos Enfermeras Bacteriólogas Nutricionistas Dontólogos Estamos haciendo Nuestro mejor esfuerzo Eso no quiere Que no haya fallas Eso no quiere Que haya fallas Pero lo otro Que quería yo anotar Creo que el sistema Ha tenido un problema De control Yo creo que De concepción Es un buen Sistema Planteado Pero en el país Hay problemas De control Y el país Tiene problemas De corrupción Que a veces Hace difícil La implementación De lo que Se quiere Llegar Eso quería Complementar Porque a veces Quedamos El sector salud Como si fuéramos Los que estuviéramos Generando el problema Y el sector salud Planteo yo Somos los que Estamos tratando De resolver Ver el problema Con la comunidad Doctor Restrepo Yo le voy a pedir Antes de hacer la pausa Que tengo que hacerla ya Que nos termine De pintar el panorama A propósito Desde diciembre Del 93 Cuando entra La ley 100 Y que pasa allí Dice usted Estos sistemas Los que nos describió Anteriormente Vienen y se juntan En uno Muy bien Si Contretomando el hilo histórico Entonces En diciembre del 93 Teníamos varias posibilidades Cuando teníamos Requeríamos servicios De salud Uno Si estábamos afiliados Al seguro social Por ser cotizante Por tener el menor De un año O la mujer embarazada Dependiente nuestra Pues acudir a las clínicas Del IS Caso la León 13 O los centros De atención ambulatoria Que existían En barrios como Campo Valdés Como Castilla Dos Si éramos De un estrato Socio económico Uno Dos Tres Hasta cuatro Pero no estábamos En el IS O éramos hijos De trabajadores Afiliados al IS Pero más de un año O la mujer Que tenía necesidades Distintas Acudíamos a la red Pública Caso Metro Salud Era la historia Entonces de los fichos Para pedir la cita O si teníamos Algún recurso económico Podríamos estar afiliados A una entidad De medicina prepagada O pagar los servicios privados Recordando que había Otro segmento De la población Que acudía entonces A los servicios públicos La ley Cien entonces Trajo un reto enorme Yo quiero dejar Sentada una idea Y es que no ha habido Reforma Más trascendental En la historia Social y política De Colombia Con tantos recursos Incluso en un contexto Internacional Como lo hizo La ley Cien De 1993 Y más adelante Podemos precisar Más cosas Pero en principio ¿Cuál fue el reto? Lograr Que todo mundo El 100% De los colombianos Recibieran Un tratamiento Una cobertura Similar A la que en ese momento Estaba recibiendo La población afiliada Al IS Y ese fue el gran reto Pasar de una cobertura Del 18-20% Al 100% Y esto Amparado Por los principios Constitucionales Entre otras La acción de tutela Y los mecanismos De protección De los derechos De manera que Lo que hasta ese momento Fue para la gran mayoría De la población Un asunto de caridad Un asunto de asistencia Pública La ley Cien Lo convirtió En un derecho Y en una obligación Del Estado De entregar Una cobertura De servicios A través del denominado Plano obligatorio De salud Su comentario Doctor Osorio Yo quería recalcar Dos cosas De lo que dijo El doctor Estrepo Uno Cuando se creó La seguridad social En Colombia Era para el trabajador Yo creo que El cambio fundamental En este momento La seguridad social Es para el ciudadano Con todas las fallas Que podamos tener Pero es para el ciudadano Colombiano Antes era para el trabajador Quiero recalcar Lo que decía El doctor Estrepo Los que tenían seguro Iban al seguro Los que tenían recursos Iban al sector privado Y los que no tenían Iban al sector público Primer aspecto A recalcar Y lo segundo La parte de financiación O sea La financiación Ha aumentado Exponencialmente O sea Los recursos Para la salud Del Producto Interno Bruto Han aumentado Mucho Para financiar La salud Del ciudadano No del trabajador Muy bien 441-2100 Para que hagan Sus comentarios Y sus preguntas Redes Arroba Salud Medellín En Twitter Medellín Ciudad Saludable En Facebook ¿Qué es lo que pretende Este proyecto Radicado Por el gobierno nacional Directamente Por el presidente De la república Considerada este El proyecto de ley Más importante De esta legislatura Es lo que vamos a desarrollar A continuación Ya regresamos Imagínese señor Manejar taxi Es tan maravilloso Ayer hubo una coincidencia Grandísima Por la mañana Cogía a un muchacho Marlon Que trabaja En la secretaría Del gobierno Y por la tarde A las 5 de la tarde Cogí al jefe De él El secretario Del gobierno Un señor importantísimo Y montando en taxi ¿Cómo le parece? Cuando no bailábamos En los festivales Prendíamos la grabadora Y nos poníamos a bailar Nos gustaba mucho Salir al pueblo Nosotros éramos Unas personas muy alegres Tengo tres hijos desaparecidos Tengo tres hijos desaparecidos Uno de 11 años Al siguiente Valencia Pedro Enrique Valencia Daza De 30 años Nicolás Valencia Daza Y con todo eso Y con todo eso Que me ha pasado Lo que me ha pasado Uno tiene que ser fuerte Y seguir adelante Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente En De Frente Este lunes 22 de abril Ocho de la noche ¿Cómo nos fue con el día sin carro? La entrada del Metro Plus A la avenida oriental Y cómo va en general La movilidad de la ciudad De Frente Lunes 22 de abril Ocho de la noche Por Telemedellín Aquí te ves Este 24 de abril En Operación Ciudad Trataremos de comprender Qué sucede Con el microtráfico De drogas Y la violencia En Medellín Cuáles son sus raíces Qué actores Están implicados Y cómo podría solucionarse Para entenderlo Necesitamos conocer Muchas posiciones Entre ellas La tuya La del ciudadano común Podés mostrarnos Tu punto de vista En un video Que dura entre 30 segundos Y un minuto Mándalo al correo Operación Ciudad Arroba Telemedellín Punto TV Y será mostrado En nuestro programa Del miércoles 24 de abril El proyecto de ley Que busca un nuevo modelo De salud en Colombia Es una iniciativa Que tiene como objetivo Lograr un sistema Con mejor calidad Transparencia Y cobertura Este nuevo sistema Que le permitirá A todos los colombianos Acceder a la salud Está dirigido Regulado Y controlado Por el gobierno nacional Para lograrlo Se creará Una entidad pública Que afilie directamente Al sistema Recaude Y distribuya Los recursos Que hoy financian Los regímenes Contributivo Y subsidiado Esto hará que a su vez Los roles de la EPS Cambien Para convertirse Principalmente En gestores De servicios de salud Este proyecto También redefinirá El sistema De beneficios Del plan obligatorio De salud Con el fin De evitar Las zonas grises Es decir Las confusiones Entre lo que incluye El plan Lo que no Y lo que se encuentra Excluido La reforma Intenta construir Un modelo coherente Que vaya más allá De los enunciados Y los propósitos Generales Desea el bienestar De la comunidad Y espera que los colombianos Retomen la credibilidad En su sistema De salud Estamos hablando Hoy del proyecto De ley Radicado ante el Congreso De la República Por parte del Gobierno Nacional Que pretende Redefinir El sistema General de seguridad Social En salud Lo que en los medios Y en los ambientes políticos Hemos llamado Como la reforma A la salud 441-2100 Primero atiendo A don José Bedoya Que está en Sabaneta Don José Bienvenido Buenos días Buenos días Lo escuchamos Buenos días Sí, buenos días A ver Yo quería hacerle una preguntita Al doctor Osorio Bien pueda Él que es el Hace parte de las facultades De medicina En todo el país Quería preguntarle Si él ya está participando En ese comité ¿En cuál comité Don José ¿El de evaluación De la reforma? Sí Para la evaluación De la reforma Porque se habla De que El ministro de salud Estaba comentando Que iba A trabajar Con toda la gente Que sabe De la salud Muy bien Don José Muchas gracias De hecho Se están haciendo Unas audiencias públicas Recorriendo el país Tengo entendido Que la semana anterior El miércoles 17 Se hizo un tercer Encuentro de esos Doctor Osorio ¿Están escuchando La academia En esta propuesta De reforma? Bueno Quiero responderle El próximo jueves De 9 a 12 y media Estaremos en la comisión Séptima del Senado Haciendo presencia Escuchando Las diferentes posiciones Esa citación De la comisión Séptima Es citación A la academia Pero yo quiero Desglosar Algo que creo Que es importante Hay cinco propuestas De reforma Cinco Unas son Iniciativa Del Senado Y otras son Iniciativa Del gobierno Hay una propuesta Que es reforma Estatutaria O sea Reforma De algo Que tiene que ver Con la constitución Nacional Esa reforma La presentaron Las sociedades Científicas Y es una reforma Estatutaria Y la presentaron Academia Nacional Nacional De medicina Federación Médica Colombiana Asociación De sociedades Científicas Asmedas Y ANIR Que es la General Nacional De interno Y residente Esa Estatutaria Reforma Un artículo De la constitución Implica Que es un abordaje De salud Desde una concepción De financiamiento Público El presidente Le dio un mensaje De urgencia A esa Ley Estatutaria Pero hay otra Que es la ley Ordinaria Que fue la que presentó El ministro De salud Hemos estado Participando En Medellín La semana pasada Organizada por el Doctor Restrepo Hubo un foro En Eafit Esta semana Y otro En la universidad De Antioquia El jueves En la universidad Del CESU Otro La semana pasada El 29 Viene la comisión Séptima A Bolivariana A escucharla Los puntos de vista Lo importante Y aquí termino Para dar la palabra Es El problema No es La enfermedad El problema Es La salud Y hemos insistido En la facultad Antes De que la persona Se enferme Tenemos que hacer La intervención Más que Cuando Se enferme Nuestra meta No debe ser Tanto Ver enfermos Sino construir Una cultura De la salud Doctor Osorio Esa Esa reforma Estatutaria Esa se va a demorar En eso nos vamos a quedar Todo este año Porque es la que tiene que Cursar ocho debates Cuatro en senado Cuatro en cámara Conciliación Sanción presidencial Al final Ahí se nos va a ir El año O no Yo hago una hipótesis Osada Yo creo que antes De noviembre Estamos en fase De discusiones Yo creo que este año Es difícil Que salga Con esa estatutaria Y ordinaria Y con las otras Tres que hay La 148 La La 330 Es que no son solamente Dos Son cinco discusiones Que hay que comenzar Antes de escuchar A los ciudadanos Que tienen unas preguntas Muy interesantes Que nos ayudan A desarrollar el tema Yo quiero saber Doctor Restrepo Si usted como El doctor Osorio Piensa que este proyecto De ley Lo que hace Es complementar El sistema También un poco Para evaluar Desde la academia Privada y la pública Cómo se está visualizando El panorama De la reforma Muy bien Para don José Y los demás televidentes Es importante Reconocer Que si está El tema Digamos Muy álgido Hay una gran discusión Pueden consultar En la página De EAFIT Y del Centro De Pensamiento Social de Proantioquia El video Del foro Que se realizó El 12 de abril En EAFIT Y este jueves En la Facultad De Ciencias Económicas Tenemos un foro Sobre los aspectos Económicos De la reforma Al cual nos acompañará El viceministro De salud De manera que La academia Yo creo Está muy activa Participando Del debate Siento que hay Una apertura Del gobierno A escuchar Y esperemos Que hacer caso Una de las cosas Que me da Inicialmente Tranquilidad Es que el llamado Que siempre he hecho Es que aquí De ser necesaria Una reforma Ella no debe Tratarse de manera Urgente Y el gobierno Ya ha aceptado Eso Porque uno De los problemas En que podemos Incurrir Es hacer una reforma Por darle gusto A alguien Por digamos Avanzar En temas más políticos De reelección Y yo creo Que eso sería Un error El proyecto De ley Que el gobierno Presenta Plantea Una serie De ajustes Al sistema En algunos Casos No es muy claro Si realmente Se requiere Un cambio De ley Para ello En la medida En que La legislación Vigente Le permite Al gobierno Actuar También he sido Un poco crítico Con el gobierno Recordando Que es mejor Pensar Y actuar Más Y legislar Menos Los colombianos Somos dados A pensar En que las soluciones Están en las leyes Y en ese sentido Nos podemos ir mucho rato Tratando de encontrar Una ley Dejando de actuar En el presente Y el gobierno Tiene muchas herramientas En resumen El gobierno Plantea unos ajustes Que recogen El clamor De muchas personas Lo que decía Patricia Hace un rato Sobre las dificultades Para recibir La autorización De su procedimiento De cirugía Es lo que se vive En el día a día Por parte de los colombianos Y es el clamor Que tal vez El gobierno Ha tomado Para buscar respuestas Frente a lo que llamamos Barreras Al acceso En los servicios Ese digamos Es el punto de partida Para una discusión Pero creo Estoy muy convencido Que es mejor Buscar salidas Atender el presente Sin irnos A la gran reforma Y más bien Que el proyecto de ley Hubiese sido ideal Fuera más un punto De llegada Y no de partida Porque ahora Lo que hay Es una discusión De un documento Muy inicial Que el gobierno Mismo empieza a reconocer Que puede tener errores Que podría variar Que podría variar Que necesariamente Tiene que variar Y yo insisto En un punto En que no todos Los temas Deberían ser objeto De una ley Que el gobierno Tiene herramientas Para actuar Sin necesidad De una nueva ley Les propongo La siguiente metodología Es que los ciudadanos Tienen unas preguntas Que son muy importantes Y que además Y que además nos permiten Hacer un ABC Del tema La reforma La salud Al sistema general De seguridad social En salud Escuchemos a los ciudadanos Y con base En esas preguntas Seguramente vamos a abordar Una buena parte De este tema Que es muy amplio Que no alcanzaría Solo con este programa Que tendríamos que hacer muchos Pero por lo menos Para quedar un poco más enterados De qué pretende la reforma Mi nombre es Lina Jiménez Y quiero saber Cuál es el objetivo De la reforma De la salud Gracias Lina Doctores Cuál es el objetivo Cuál es el objeto De este proyecto De ley Yo Veo que el objetivo Es el que siempre Se ha planteado Uno Igualar La prestación Y la entrega De servicios Dos Universalizar O sea Para todo el mundo Lo mismo Tres Hacer la función Del Estado Que es proteger Ciudadanía Cuatro Reacomodar Las reglas De juego Que vienen En este momento En este momento Marchando Ejemplo Las reglas de juego Que tienen que ver Con quién maneja Los recursos Dónde se manejan Los recursos Quién va a prestar Los servicios Porque cuando hablamos De integración Vertical O sea Integración Vertical Es la misma Cadena De producción Haciendo El proceso De entrega Pues ya Al prohibir La integración Vertical Están poniendo Una regla De juego Claro Para mí Resumiendo Es retomar Algunas fallas Que se venían Y corregir Las fallas Para entregar Salud No como enfermedad Salud No como enfermedad A toda la ciudadanía Yo complementaría La pregunta Doctor Restrepo Inquietándome Si la reforma Garantizaría Principios Como la universalidad Es decir Cobertura total Todos los colombianos Y equidad Muy bien El gobierno insiste En que el objetivo De la reforma Es mejorar Las condiciones De acceso En la medida En que Hay dificultades En términos De oportunidad En los servicios Y de calidad Especialmente Las dificultades Que relataba Patricia El hecho De que nos envían Al especialista Pero no nos dan La cita Que se demora Demasiado tiempo En conceder La autorización Para la cirugía Que no nos entregan Los medicamentos Etcétera Primer punto Entonces Es garantizar Oportunidad Y segundo El tema De la calidad De los servicios Que también Está en duda Eso sumado Al propósito De mejorar La eficiencia Del sistema En la medida En que se ha reconocido Que si bien Los recursos Que gasta La sociedad Colombiana Son cuantiosos Por encima De los 40 billones De pesos Es posible Mejorar la eficiencia Reduciendo Por ejemplo Toda esa Digamos Parafernalia Que se requiere Para que los recursos Fluyan Desde el fondo Nacional Hacia las EPS Y las IPS En la propuesta Del gobierno Entonces Queda por discutir Si realmente Las digamos Acciones Que se proponen Ayudan a resolver Esta problemática Hay serias dudas De que así sea La gran figura Que plantea El gobierno Entonces Es dejar De tener Unas empresas Promotoras De salud Las EPS Para tener Lo que él quiere Llamar Unas gestores De servicios De salud Donde sería En mi visión Pues una EPS Sin plata En la medida En que deja De recaudar recursos Y queda Es esperando Que el gobierno Le gire Y ahí comienzan Preguntas Sobre si la solución Realmente Ayuda a resolver El problema O puede agudizar Los problemas Y algo muy importante Que quiero resaltar Es que el gobierno Está preocupado Y lo he celebrado Por el hecho De que se reconoce Una crisis De legitimidad Del sistema Es decir La gente no cree En el sistema Hay desconfianza Entre los actores Sentimos que la plata Se está perdiendo Hay una crisis De verdad Que más que nada Debe resolverse Es con un gran diálogo Donde todos Entendamos la problemática Reconozcamos los logros Que tiene el sistema Porque los tiene Y busquemos salidas A una crisis Que puede no ser Tan grave Como la pensamos Le pido a Elvira Que me espere Un segundito Porque es que Para no dejar pasar Estos elementos Se inquieta Uno pensaría Históricamente Revisando hacia atrás Que la ley Sien estaba bien Intencionada Sin embargo El sistema No funcionó Como se esperaba O como se quería ¿Cómo garantizar Que este sistema Que este nuevo modelo Sea eficaz Sea eficiente Y nos mejore Todos estos errores Que tenemos En este momento Pero Felipe Yo quiero dar claro Que la ley El proyecto de ley Está proponiendo Un nuevo sistema Está proponiendo Ajustes al sistema Aunque esa es una De las confusiones Que el gobierno Mismo genera En la medida En que si bien dice Que la ley Busca redefinir El sistema En su interior Si habla El nuevo sistema No Es el sistema Con unos ajustes Que yo diría Producto de una discusión Bien detenida Incluso de la participación Puede llevarnos A unas mejoras Que permita Que el sistema Realmente funcione En la medida En que está buscando Es unos ajustes Por ejemplo La centralización Del recado De otras cosas Pero devolvíanos En la historia Entonces recordemos Hoy son posibles Muchas cosas Que hace dos décadas No Hoy Toda la gente Con el uso del carnet Así existan barreras Realmente tiene acceso Al plano obligatorio De salud del POS Y tiene la posibilidad De ejercer Valer ese derecho Cosa que hace dos décadas No Es decir A través de una tutela A través de mecanismos De control Puede el ciudadano Hacer valer su derecho O sea ¿Qué piensa De ese tema Doctor Osorio? Yo quería retomar Eso Es un ajuste Es un ajuste Y los ajustes Que hay que hacer Uno Flujo de recursos Creo que el ajuste Le apunta Mucho A flujo de recursos A través de salud mía Dos Igualar Las prestaciones De servicio No podemos tener Ciudadanos de primera Y ciudadanos de segunda Y mi plan Le apunta A esa Igualar Los planes De prestación De servicio Tres No intermediación Y yo creo Que la creación De gestores El flujo directo De recursos Va a mejorar La parte De entrega De servicios Y de pago Y pago de recursos Y cuatro Que es la estrategia De atención primaria Es imposible Imposible Un sistema La financiación De un sistema Que le apunte Solamente A ver enfermos Hay que comenzar A financiación Del sistema Hacia construir Una cultura De la salud Y esto implica Cambio En el giro De recursos El hospital Es absolutamente Importante Los especialistas Son absolutamente Importantes Lo que tenemos Que cambiar Es llevar Recursos Hacia El mantener La salud Ejemplo Si la persona Tiene una presión Alta Pues hombre Tratar de que No desarrolle Un problema De un accidente Aerovascular O esté en cuidado Intensivo Si la persona Tiene un problema De obesidad Pues tratar De controlarlo Si la persona Es recién nacida Tratar de que No tenga Enfermedades De tipo Inmunoprenil Y yo creo Que el sistema De seguridad Social La complementación Que se está haciendo Le apunta a eso Y quiero retomar Algo bien importante Es la construcción Del concepto De ciudadanía Cuando existía El sistema Nacional De salud Uno iba Por caridad A que lo Atendieran Ya en este momento Hemos construido El derecho A la salud Ya uno exige Un derecho A través de tutela O a través De su derecho Que hay fallas En la entrega Hay fallas En este momento Pero ya exigimos Un derecho A través de una ley Que yo creo Que ha sido De las más importantes Que se han desarrollado Hasta el momento Elvira En Belén Buenos días Buenos días Bienvenida Gracias Para aprovechar El programa Felicitar a la clínica Cardiovascular Que hoy están Con el nombre Cardiovit Cardiovit Y están haciendo Hoy una cirugía Muy muy especial A nivel De Latinoamérica De De toda América Son pioneros En muchas cosas En las clínicas Cardiovascular Y Hospital Pablo Tobón Uribe Para comentar Una cosita Me parece Muy grave Que sea el mismo Gobierno Quien maneje todo Porque quien va a ser El veedor del gobierno O sea El mismo gobierno Será juez Y parte Ahora Las EPS Tienen muchas fallas Yo he sido Pues Parte De De esas Dificultades Que tienen las EPS Pero yo analizando Pienso Si la EPS Tiene una falla Uno tiene Alguien A quien acudir Para que le Susanen el problema Mientras que si el gobierno Se encarga de todo Pues ya luego Van a decir Que no Que es que El gobierno No les giró Los recursos Para poder tener Ciertas cosas En los hospitales Esa es La problemática Que yo veo Más difícil Y de otra parte Cuál es el ente Que vigila Los derechos De los médicos Y las enfermeras Porque no es lo mismo Un médico Que trabaje Ocho horas Que un médico Que trabaje Doce Catorce horas No va a prestar El mismo servicio Ellos también Son seres humanos Que se cansan Yo veo Y me ha tocado Médicos Que lo atienden A uno Y no dice Pobrecito Está más mal El médico Que yo Porque doce horas De trabajo Muchas veces Los hacen Y como Por el El abuso La necesidad Dicen Por ahí Que tiene cara De perro Entonces Abusan De los médicos Más de los De los jóvenes Que apenas Están graduando Ellos Por tener su empleo Les toca Aguantarse Esas jornadas Laborales Tan tremendas Y extenuantes A los que Los obligan En muchas entidades EPS O hospitales Como se llame Esa es mi Pregunta Esa es mi inquietud Gracias Elvira Por su llamada Y volvemos Al primer tema Que nos planteó Patricia Al comienzo Del programa Entonces Vigilancia Y control ¿Qué plantea La reforma Señores? La reforma Vuelve sobre Unos puntos Que habían tocado Leyes anteriores En particular La ley 1122 De 2007 Que es fortalecer La vigilancia Y el control En cabeza De la superintendencia Nacional de salud Darle Digamos Una jurisdicción Especial Darle facultades A las entidades Territoriales Caso La secretaría De salud De los municipios Y de los departamentos Todo eso Lo que está por verse Ya incluso Con el aporte De abogados Y administradores Que es lo nuevo Realmente Que traería La reforma Yo insisto Soy de la idea Que para un tema Como eso Se requiere Es una acción Más efectiva De parte Del estado Recogiendo Lo que han dicho Patricia Y Elvira Y recordando El histórico Que queremos llevar Uno puede resumir Diciendo Que en estas dos décadas La salud De los colombianos Se ha medicalizado Bastante Y que En general Más gente Ha recibido Más servicios De salud Lo que pasa Es que en salud No sucede Como en pocos Sectores De la vida Las posibilidades Son infinitas Y todos Queremos recibir Más y más Dado que El desarrollo De la medicina El desarrollo De la investigación Nos ofrece Entonces Lo que ha pasado En estas dos décadas Es un crecimiento Enorme De la prestación De servicios En la conciencia De los ciudadanos Está la idea Además del derecho De que existen Tratamientos Intervenciones O medicamentos Entonces Estamos como En una explosión Donde las expectativas Sociales Han desbordado Las posibilidades Desde el punto De vista del recurso Sumado a fenómenos Como corrupción Y falta de control Eso es muy importante Felipe y Julián Y televidentes Tenerlo en cuenta Porque Yo insisto En que en parte La crisis Se debe al hecho De que le estamos Pidiendo al sistema Y esto es usual En el mundo Mucho más De lo que el sistema Puede Que en ese sentido Los llamados Al ordenamiento A recuperar Las estrategias De tensión primaria A ser conscientes Que el sistema Ningún sistema Nos va a poder ofrecer Todo Es fundamental En esta discusión Doctor Osorio Antes de ir Con otra pregunta De los ciudadanos De los televidentes El tema De los actores Involucrados Que se crean En la Con el proyecto De ley Y la pregunta Es si realmente Se crean O lo que estamos Haciendo Es renombrar Con otros títulos Y los actores Que ya tenemos En este momento Bueno Permíteme De lo que presentaba La persona Que llamaba Elvira Yo creo Yo creo Que es bien Importante Lo que dice O sea La parte Médica En Colombia Y yo diría En Medellín Es absolutamente Excelente La oferta De servicios O sea El sistema Que se creó De salud Para entrega De servicios De salud Es excelente Y lo otro Que quiero decir Yo Hay que repensarlo Inclusive Es una propuesta Llevamos el jueves Hay que repensar El profesional De la salud Se ha discutido Todo lo que quiera Pero no se ha discutido Sobre cómo entregamos Salud Que a veces En forma Infrahumana Se entregan Servicios de salud Yo creo Que el personal De la salud Ha sido muchas veces A quien Lo están criticando Pero el sector De la salud Está haciendo Todo lo posible Desde una concepción Ética Con todas las fallas Que podemos tener Para entregar Servicios de salud Ahora voy a la respuesta Si es un cambio De nombre Yo creo que hay algo Más profundo Que cambio de nombre Ejemplo Gestoras de salud Las gestoras de salud ¿Esas son las EPS O no? Eran las EPS El problema es Si van a continuar O no Porque ya no van A manejar Recursos Van a manejar La representación Del afiliado Van a manejar El riesgo Recuerden la palabra Riesgo El problema No es la enfermedad Es la salud Y hay riesgo De enfermar O sea Tenemos que trabajar Mucho sobre La concepción De riesgo Las gestoras No van a manejar Recursos A excepción De la licencia De maternidad Y de paternidad Entonces Las gestoras Van a trabajar Sobre La gestión Del riesgo Lo que Hay que analizar Hacia futuro Es cómo se van a articular Las gestoras Con los prestadores Porque ese concepto De público Y privado Que yo creo Que es importante La 1122 Daba como una separación Entre lo público Y privado Esta nueva norma Da la potencialidad De trabajar Entre alianzas Público Y privada Y privada Que ya la EPS Mixta Que ya veo Que será otra discusión Lo desarrolla Lo mismo La red metropolitana Que tiene que ver Con salud Entonces Yo no creo Que sea tanto Un cambio artificial De nombre Yo creo Que hay profundidad Pero la pregunta Estoy con Jairo Humberto La pregunta Es si las EPS Le van a marchar A un esquema Donde no manejen Recursos Segundo El cambio De FOSIGA Fondo de solidaridad Y garantía Que era el que manejaba La plata A un cambio Hacia Salud mía ¿Cuál va a ser El problema Que le veo El desarrollo De salud mía En cuanto La entrega De servicios Creo que era Una discusión Bien interesante Porque salud mía Era los giros Directos La pregunta Es si un alcalde Un gobernador Que no maneje Los recursos Le pondrá Tanta importancia A la gestión De la salud Como le ponía Antes Cuando se manejaba El recurso Doctor Restrepo Su comentario Para ir con el televidente Si Yo aquí Quiero reconocer Que la propuesta Del gobierno Es atractiva En la medida En que recoge Varias de las Investigaciones Que hemos adelantado Y del clamor De los actores En dos sentidos El primero Es que En el proyecto De ley Se da una pista En el sentido De querer recuperar Para el Estado El monopolio Que había perdido En ciertas funciones De modo que Salud mía Sería una entidad Del orden nacional Encargada De todo el financiamiento Hoy Ese financiamiento Teóricamente Es estatal Pero está en cabeza De una entidad Más virtual Que se llama El Fusiga En la medida En que si bien El Fusiga Contabiliza los recursos Los recursos Son recaudados Desde su origen Por las EPS Eso en el caso En el caso del régimen Contributivo Te habría un primer balance Hombre Recuperemos el sentido De lo público En este caso A través de Salud mía Ahí vienen enormes Interrogantes Que de hecho Lo decía Elvira Es si el Estado Si es capaz De garantizar Una entidad Eficiente Una entidad En la cual confiemos Incluso Hay un serio reparo Es que esta entidad Tendría una junta directiva De solo tres miembros Que son dos ministros Y un representante Del presidente Y lo segundo Que es el gran punto En el cual Se quiere intervenir El sistema Es en el tema De las EPS Donde de alguna manera El gobierno Ha acogido La queja De muchos sectores Y de la ciudadanía En el sentido De que el problema Parece estar en las EPS Y el gobierno Entonces quisiera Soltar ese nudo Diciendo Pues si el problema Es las EPS Vamos a cambiarle Su función Llamemos a gestores No le entreguemos Plata desde el origen Sino que le reconocemos La administración Que adelanta Y yo creo que Es ahí donde tenemos Que adelantar el debate Si ese cambio Es de fondo No es de fondo Y qué resultados Puede traer Lo que pasa Es que uno ve Que el mismo gobierno Confunde al ciudadano Porque yo he visto Personalmente Al presidente Juan Manuel Sándo Se indicando Que las EPS Se acaban Y cuando uno Revisa la documentación Y el contenido Lo que ve Es una transformación Y un manejo De EPS Sin recursos Con otro nombre Felipe En esta discusión Yo he llamado La atención Para que discutamos De manera muy desprevenida El modelo EPS Y reconocer Si definitivamente Es un fracaso O si definitivamente Hay unas EPS Que pueden ser Unas experiencias Significativas Unos casos exitosos Me pareció entender Del Vira Por ejemplo Lo que yo le escuché A mi mamá La primera reacción De mi mamá Cuando empecé A hablar el tema Con ella Es ¿Me van a dejar Sin EPS? El ciudadano Mal que bien Según la experiencia Que ha tenido Con todas las críticas Que tenga De las EPS Podemos encontrar En algunas ciudades En algunos sectores En algunas afiliaciones Específicas Que la EPS No es tan mala Entonces yo creo Que es la oportunidad De discutir ¿Qué de malo Tienen las EPS? ¿Qué de bueno Pueden tener? Y en ese sentido ¿Cuál es el futuro? Es donde se necesita Calma para discutir Puede ser que la discusión Nos lleve a decir No se necesitan EPS O puede ser que La discusión Nos lleve a decir Una EPS Debe hacer esto Y es el gobierno El encargado de vigilar Cosa que el gobierno No ha cumplido Es que el tema Es bastante grande Y bastante bueno A ver doctor Osorio Para poder ir con el televidente Pero Mire que interesante La pregunta es ¿Qué es lo público? Si lo público Es lo estatal O lo público Es la construcción social De ciudadanía Y debate absolutamente interesante Y lo segundo es ¿Quién entrega ¿Quién entrega Lo que el sistema Va a ofrecer? Si debe ser privado Si debe ser público Si debe ser alianzas Público-privada Yo creo que ese debate Es bien interesante Sobre las EPS Yo creo que Hemos avanzado Creo que el debate No es que Entre buenos y malos Que es un problema De legitimidad Insisto El problema grandísimo Que hay Es un problema De legitimidad Y hay un problema De confusión Retomo Recuerden que hay Dos leyes Estamos hablando De la ley Que presentó Llamémoslo El ministro Pero hay otra ley Que es la estatutaria Que llamemos Presentó El presidente Y no son complementarias Son excluyentes Si llega a pasar La estatutaria Que con mensaje De urgencia O sea Ahora en julio Tendrá que Rediseñarse La reglamentaria O sea Que ahí Hay una discusión Si detrás De la presentación Del proyecto De ley Hay un planteamiento Político O si hay un planteamiento De seguir hacia adelante En la complementación De la ley Mire vamos a hacer Una pausa institucional Ya nos quedan Pocos minutos Como decía El tema Es bastante grueso Hay mucho por donde abordarlo Seguramente se nos quedan Una gran cantidad De elementos Que pronto Tendremos que retomar Por lo pronto Hagamos la pausa Y acepten Esta buena invitación Que les hace Medellín activa Y saludable Caminar 30 minutos diarios Puede disminuir La posibilidad De padecer Síndrome metabólico Un grupo De varias enfermedades O factores de riesgo Como la hipertensión El aumento En los niveles De azúcar Y la acumulación De grasa En el abdomen Que lo pueden llevar A sufrir Una enfermedad cardíaca O una diabetes Tipo 2 Realizar esta actividad Es sencillo Puede hacerlo Alrededor de su casa O en uno De los espacios Deportivos De la ciudad Si es constante Y comprometido Con sus caminatas diarias Podrá notar Los cambios En su salud mental Y física En pocas semanas Este es un consejo De Medellín Ciudad Saludable Para mejorar La calidad de vida De todos los ciudadanos Los resultados Y los logros De EPM Son de todos Le invitamos A ver el especial Sostenibilidad EPM Diálogo y rendición Pública de cuentas Queremos compartirle Las cifras Y los hechos Más importantes De nuestra gestión En el año 2012 Para que pueda conocer Y evaluar Nuestras actuaciones Este martes 23 de abril En directo A partir de las 8 de la mañana Por Telemedellín En EPM Convertimos nuestra gestión En hechos Que transforman vidas Infortunadamente Se nos agotó El tiempo Muy rápido Para esta interesante Discusión Este análisis De la reforma A la salud Pero ya sin Tecnicismos Doctores Osorio Y Restrepo Les voy a pedir Un favor Con la mano En el corazón ¿Usted le cree Doctor Osorio A esta reforma ¿Usted cree Que si llega A feliz término De sanción presidencial Esto va a ser Un cambio importante Para mejorar El acceso Y en general Todo el servicio De salud A los colombianos? Yo si le creo Le creo Y creo que Tiene que haber Un complemento Control de la corrupción Control de la corrupción Pero yo si le creo Doctor Restrepo ¿Usted cómo ve ese punto? Yo aspiro A que todos los ciudadanos La academia Muy importante Como actor El gobierno Estemos Durante un buen tiempo Discutiendo el tema Y que construyamos Un proyecto Que de verdad Ayude a resolver Los problemas Por ahora Hay un punto de partida Hay un gobierno Que aparentemente Quiere escuchar Y hacer las correcciones O los cambios Por lo tanto Digamos Más que creo Espero Me aferro a la idea De que seamos capaces Y bienvenidos Los aportes De la ciudadanía Para esto Porque nos compromete A todos Muy cortita Doctor Osorio ¿Mi plan es lo mismo Que el plan obligatorio De salud con otro nombre? O ese si va a garantizar La cobertura O también tiene Una cantidad de exclusiones Como ocurre ahora Mi plan va a tener Exclusiones Es muy parecido Lo que pasa es que Parte de un principio No se va a presentar Lo que se entrega Sino lo que se excluye Pero va a tener exclusiones Es imposible Tener un plan Que cubra Absolutamente Todo Pero es que En un aseguramiento El que asegura Cubre Algo Y el que no asegura Que es el Estado Tendrá que cubrir Otra parte O sea Las alumnos La podemos Dejar Y decir Este no POS Y tiene que estar En la EPR Y la pregunta es ¿Qué vamos a hacer Para tener cobertura Al ciudadano? Doctor Un derecho constitucional Cambiarle la denominación Nos puede quitar El contenido que tiene Y es imposible Garantizar un plan infinito Y el gobierno Está dando una falsa expectativa Yo creo que Todos debemos estar En este diálogo Admitir Como sociedad Que los recursos Los prioricemos Para tener el plan Más amplio posible Pero teniendo en cuenta Teniendo claro Que no va a ser posible Todo para todos Lo último Casi que para un sí O para un no Tutela Y estos recursos ¿Será que los vamos A empezar a utilizar menos Si nos llega Y se aprueba Y se sanciona La reforma? Yo creo que sí Que la tutela Tiene y debe Seguir uno Pero que va a ser Cada vez menos El mecanismo de acceso Y más va a ser El desarrollo del sistema Como acceso Doctor Rosario Muchas gracias A usted muchas gracias Doctor Restrepo Felipe La tutela Es un ideal Que no se necesite En el entendido Que el derecho Se satisface Muchas gracias Doctor Restrepo Mañana vamos a hablar De la reforma pensional Y el miércoles Muy preparados Para hablar de EPS Mixta Que es un tema Muy importante Para la región Usted que está En el régimen Subsidiado Muy atento A lo que va a ser La EPS Mixta A partir del 1 de mayo Volvemos mañana A las 11 de la mañana Un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!